Nosotros ya hemos dicho y nos hubiera gustado encontrar la misma contundencia que ni por activa ni por pasiva nosotros vamos a conceder que el Partido Popular pueda formar gobierno. Nos parece que venimos de una legislatura perdida en términos democráticos, en términos sociales y en términos de proyecto de país y que por tanto nosotros ni por activa ni por pasiva vamos a dejar que gobierne el señor Rajoy. ¿Puedes descartar que apoyéis un presidente del Congreso del PSOE? Nosotros con respecto a las discusiones en el Congreso hemos dicho que de la mesa del Congreso hemos dicho que antes de comenzar a hablar del juego de las sillas nos ha sorprendido cómo en una legislatura que va a ser tan importante, en un Parlamento que va a ser tan importante y con tanta carga política se discute tampoco de política y hay mucha gente que nos llama y nos llama para hablar de sillones y lo que estamos diciendo es que tiene que haber condiciones políticas que reflejen que la nueva mesa del Congreso se parece al Congreso que ha salido de las urnas el 20 de diciembre y se parece al país que ha salido de las urnas el 20 de diciembre. Esto significa para nosotros, nítidamente, tiene que haber diversidad de grupos y tiene que haber grupos plurinacionales y tiene que haber grupos parlamentarios que reflejen esa diversidad. Para nosotros esto es un elemento fundamental a la hora de entablar cualquier acuerdo o cualquier conversación. El objetivo de Podemos es conseguir los cuatro grupos parlamentarios. Nítidamente, nosotros lo dijimos, creemos que esa propuesta además ha sido una propuesta ganadora en las urnas lo cual significa que refleja una sensibilidad ciudadana mayoritaria en sus territorios y nuestro compromiso ahí no puede ser más firme. Es necesario una mesa del Congreso que refleje la pluralidad de un Congreso tan plural como el que ha salido de las urnas y nuestro compromiso con que pueda haber grupos parlamentarios territoriales valenciano, gallego y catalán es absoluto.